Hola, a ver, que te voy a enseñar el siniestro. No es una góndola realmente, como ves. ¿Vale? No veo nada. ¿No ves nada? No veo nada. ¿Nada? No. ¿No has abierto? No veo nada que veo aquí. ¿Me ves a mí? Pues no deberías verme a mí porque yo ya te estoy enseñando el siniestro. ¿Me ves a mí? Ahora. Vale, es que tiene un poco de retardo en la imagen con respecto al audio. ¿De acuerdo? Mi audio va antes que la imagen por lo que estoy viendo. Si te puedes acercar donde está J2, donde está Bernal y se lo enseñas a él también, de paso. Si no está muy liado. ¿Puedes? Vale, vale. Y ya se me hagan para que lo vean. ¿Puedes? 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 No sé si lo ves también tú. Si, antes que lo vean más o menos. Vale, bien. parece que sólo hay un herido leve según me dice el suma Pablo, mira, está viendo jefes al 1-2 y el J-2 heridos ahora mismo que tenemos un herido, 1 moderado ahora hablaré con el médico y ya os digo algo más gracias no estaba atrapado me dicen vamos a dar la vuelta a la cosa como veis es en la vía de servicio en los carriles principales no le afecta fernando 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 c fernando Gracias por ver el video.